Música Estamos con Pedro Brieger, un mes de viaje a Argelia, Egipto Egipto, donde sucedió uno de los hechos más importantes de los últimos años Contame un poquito Sí, un viaje con características diferentes porque estuve en tres lugares Estuve en Argelia, donde todavía a la oposición le cuesta articular una respuesta ante un gobierno que se mantiene muy firme Todos en Argelia dicen, Argelia es diferente, acá no puede pasar lo de Túnez o lo de Egipto Recordemos que también después de lo de Túnez, de la caída del presidente Ben Ali Todos decían, en Egipto no va a pasar porque es diferente Pero es verdad que Argelia vivió manifestaciones importantes en contra del gobierno en la década del 80 Es verdad que tuvo una guerra civil en la década del 90 que dejó, algunos dicen 100.000, otros dicen 200.000 muertos Y eso pesa mucho en el inconsciente colectivo También es verdad que no hay organizaciones sociales que se organizaron como en Egipto, como en Túnez, alternativas Que los partidos políticos de la oposición, permitidos, pero que les cuesta articular una oposición real Son los que tratan de convocar a manifestaciones en contra del gobierno, no tienen mucho peso, no tienen mucho apoyo Hay una característica que se puede ver en todas estas revueltas árabes Y es que hay un gran descrimiento de los partidos políticos Que además estuvieron reprimidos, la mayoría de ellos O los que tuvieron un funcionamiento legal, estuvieron enganchados con los gobiernos Por lo tanto hay un problema respecto de la política Nuevos canales de participación política Que en cierta medida lo vimos también en América Latina Recordemos que Hugo Chávez llega al poder después del descrédito de los partidos tradicionales en Venezuela Que Correa llega al poder después del descrédito de los partidos tradicionales en Ecuador Hay un fenómeno internacional de nuevas formas de articulación política Que pasan por fuera de los partidos políticos Después estuve en el Sahara, en lo que es la República Arabe Saharaui Democrática Reconocida por cerca de 80 países Argentina es uno de los países que no reconoce a la República Arabe Saharaui Democrática Que es básicamente un territorio que ellos denominan liberado Que le ganaron a Marruecos después de una guerra de varios años Pero la mayoría de los Saharauis vive en campamentos refugiados en el sur de Argelia En situación realmente de mucha penuria, de mucha pobreza Y la cifra exacta no se sabe, son 100.000, 150.000, 200.000 Pero están apoyados por Naciones Unidas Tienen muy poco acceso al agua, al gas, a la alimentación Y viven en carpas o en casas de adobe en pésimas condiciones Eso es en el sur de Argelia, que es donde están los campamentos de los refugiados Y después fui al desierto mismo, al Sahara, a ver cómo esta República Arabe Saharaui Democrática Trataba de estructurarse Prácticamente no existe Es muy difícil sobrevivir en el desierto Más allá de algunas tribus novadas Que están acostumbradas, lógicamente, a vivir en el desierto Muy difícil para uno que no está acostumbrado a esas condiciones de vida Eso está claro ¿Dónde paraste? Bueno, en el desierto, en carpas armadas para la ocasión En condiciones bastante pobres respecto de higiene, salud Pero era la fiesta, el aniversario del 35º aniversario de la República Arabe Saharaui Democrática Y ellos decidieron hacerlo en un lugar que se llama Tifariti Que apenas aparece en algunos mapas Y que ellos consideran el centro del territorio liberado En esa batalla que han liberado contra Marruecos Recordemos que hay un problema de un conflicto con un territorio Que hoy está ocupado por Marruecos Que Naciones Unidas dice que era parte de la descolonización de los españoles Algunos tendrán memoria, recordarán que se hablaba en una época del Sahara español Hoy se habla más del Sahara occidental Los españoles se fueron en el 75 Y Marruecos lo ocupa Los Saharauis dicen, nos pertenece a nosotros Conflicto bastante complejo Y la gente que vive en muy malas condiciones Y después fuiste a Egipto Y después me fui a Egipto Fue la tercera parte del viaje Tal vez la más alentadora Porque hay una situación de efervescencia pública Que se ve en la calle en todos lados En un país donde hasta hace dos meses nada más Las manifestaciones estaban prohibidas Y hoy te encontrás con una efervescencia pública En las calles, en las universidades Y con muchas cosas que para uno que vive en América Latina Son tal vez difíciles de describir Porque después de la caída de Mubarak Quien asume el poder es el ejército Son las fuerzas armadas Que despliega tanques en las calles Entonces vos ves en las calles del Cairo Y de otras ciudades también Muchos tanques en lugares estratégicos Pero los tanques no tienen una actitud hostil Frente a la población Y eso es lo que para un latinoamericano Es difícil de comprender Incluso en lo visual Ver a mujeres y hombres Acercar a sus chicos al tanque Para sacarse una foto con los soldados No es algo que uno está acostumbrado en América Latina Quedaron como los liberadores Quedaron como los que no intervinieron Exactamente frente a la represión de Mubarak Una represión que no se sabe exactamente Cuánta gente murió Algunos organismos de derechos humanos Dicen que murieron unas 800 personas Recordemos un gobierno muy apoyado por Estados Unidos Hay que recordarlo Con postura ambivalente de Estados Unidos Respecto del presidente Mubarak Apoyándolo, diciendo que tiene que hacer reformas Y cuando yo me estaba yendo de Egipto Llegó Hillary Clinton Para decir que por supuesto Apoyaba el nuevo proceso de transformación Que hay en Egipto Porque Egipto es un lugar estratégico Para Estados Unidos Y toda esa región Yo te diría que también es estratégica Para América Latina Respecto al tema de alimentos La mayoría de los países árabes Tienen serios problemas Respecto de la producción de alimentos E importan mucho De aquellos que pueden exportar Países como la Argentina O Paraguay o Brasil De hecho, Argelia importa gran parte de los alimentos Un país petrolero por excelencia Egipto importa gran parte de los alimentos Del trigo, por ejemplo Porque no da abasto con la agricultura que tienen Recordemos que Egipto Esto cualquiera lo habrá estudiado en el colegio Es básicamente el Nilo Que atraviesa el país Y a ambos lados del Nilo Uno ve verde Y después ve amarillo, desierto Y el delta El norte sobre el Mediterráneo Bueno, eso es Egipto Entonces hay 80 millones de habitantes Más que nada concentrados En las zonas del Nilo Ocupando una muy pequeña porción del país Y una revolución Que se percibe muy claramente En las calles Que no se sabe cuál será su destino Con una muy fuerte presencia popular En las calles Especialmente los viernes Que es el día más importante De las manifestaciones Con un gobierno Comandado por las Fuerzas Armadas Que no sabe muy bien qué hacer Que nombró a un primer ministro Que nadie sabe cuánto Cuánto va a durar Que creo que hay un gran signo De pregunta Respecto de Hacia dónde va Egipto Hacia dónde va este proceso Y mirando Con mucho Con mucho interés Lo que está pasando En los otros países Especialmente Libia Porque Egipto Tiene una frontera muy grande Con Libia Vos decías Se esperaba que en Egipto No iba a caer También Digo Gaddafi Después de 40 años Uno piensa Bueno No va a caer Bueno El caso de Gaddafi Es realmente muy particular A diferencia de Túnez Y de Egipto Decidió Tomar el toro Por las astas Y reprimir Él abiertamente dijo Bueno Él vio la experiencia anterior Exactamente Vio lo que pasó Que en menos de tres semanas Ben Ali y Mubarak Cayeron Y dijo Yo no me voy Y dijo En un discurso público O sea Hace falta que moran 100.000 personas Yo estoy dispuesto a ir Y hacer lo que haga falta Por eso la resolución De Naciones Unidas Del jueves pasado De crear esta zona De exclusión aérea Por la cual Se puede atacar Libia Si el ejército de Libia Ataca a la población civil Lo interesante es que Gaddafi es como un blanco muy fácil A mí me hace acordar mucho A Saddam Hussein Es casi indefendible Ahora Estados Unidos No tiene la misma postura Ni los europeos Respecto de otros Países donde hay represión Ni siquiera la tuvieron así Respecto de Mubarak Por eso digo que es muy fácil Pegarle a A Gaddafi Por las extravagancias Por ese discurso Antiimperialista De los 70 Por después reprimir Internamente Por asociarse Con Berlusconi Después Los europeos Que están muy interesados En el negocio Del petróleo Libia es muy importante Respecto del tema Petróleo Para los europeos Pero como dije Es muy fácil Hoy en día Pegarle a alguien Que además te sirve Casi todo en bandeja Cuando te dice Que va a reprimir Y esto le da la excusa A los europeos Y a los norteamericanos Para decir Bueno Nosotros tenemos que evitar Las masacres de civiles Cosa que después No hacen Cuando por ejemplo Bombardean Pakistán Y matan civiles Ahí cuando Estados Unidos Y la OTAN Bombardean Pakistán Ahí Naciones Unidas Mira para otro lado Y a las que se muestran Y a la OTAN Gracias.